Bernardo, sí, soy ingeniero forestal, pero también escribo y también escucho música y llegué hace más de 30 años a Guaviare y hace 30 años a la Estación Experimental del Trueno también. Aprendiendo, conociendo de tanto la gente que nos visita, campesinos, estudiantes, investigadores, como de la misma naturaleza. Cada que uno mira un árbol, una hoja, el suelo, estas aves que pasan ahorita siempre hay algo que aprender y algo que preguntarse. Entonces digamos Bernardo llegó acá en esas épocas, un Guaviare distinto, pero siempre con el deseo de aprender. Digamos, esta estación guarda los recuerdos, las enseñanzas, la sabiduría y entendería cada uno que la va transformando porque estas estaciones se van transformando ella misma. Obviamente nosotros ayudábamos, participamos, pero las especies, los suelos, la fauna que la acompaña, los nuevos conocimientos, el agua, el aire, digamos cada vez están renovando, pero pareciera que es como ese cúmulo de ciencia, ciencia de todos, desde el jovencito, niños que traíamos antes, hasta el adulto, el señor que ha vivido en la región. Hace muchos años desde el instituto venimos hablando de los bosques y hablando a partir del conocimiento que es la clave. Entonces digamos eso es lo importante y que la gente lo recoge y que hay campesinos que lo han recogido. Para nosotros es más gratificante que uno va a algún sitio y la gente lo reconoce. Con usted compartí esta información y con usted aprendí esto, con ustedes aprendimos esto, esto, esto. Eso es muy gratificante y que haya gente dispuesta a hacer las locuras que hacíamos aquí de conocer, de sembrar, de mirar nuevas especies, de mirar para qué sirve. Eso es fundamental y eso es la clave.